Hemos llegado a la casa donde habitaba Francisco Morazán. Esta es una parte del campamento. Vale, y grabamos toda la estatua, el monumento que hicieron. De arriba para abajo. No podemos entrar porque es zona privada y seguramente alguien cuida de toda esta zona. Espero para que conozcan parte de la historia. Se mira como una especie de casa de barro. Es de adobe. De adobe. Tienen una especie de... Sí, es que esta casa... Ahí estuvo Francisco Morazán adentro, en esa casa. Esa casa tiene señales. Hemos llegado al monumento a la Trinidad. Muchos se preguntarán por qué he venido de noche. Bueno, una por la oportunidad, pero otra porque me mandaron una foto. Donde me llamó la atención de una persona que vino como turista. Se paró ahí en el monumento. Y le sale un soldado. Periodicamente le sale un soldado. Todavía no puedo decir si voy a poner esta foto porque tengo que pedir permisos. Pero quise venir a investigar. Estamos ubicados en carretera al sur. Carretera al sur a 36 kilómetros. Y ya explicando, aquí fue el estallido de la guerra en octubre de 1826, cuando el presidente de la República Federal de Centroamérica, este Manuel José Arce, disolvió el Congreso. La educación es el alma de los pueblos y abandono a los ejércitos de la libertad. José Francisco Morazán Quesada, de sus queridos hermanos de la RLS. Eso significa mazones en Honduras, por si no lo sabían. De hecho, ahí están hasta los símbolos. Hay de más que lo diga. Y la fecha. Que pusieron la placa. Ya fue hace poco. Pues siempre se ha especulado si Morazán fue mazónico o no. Se puede decir que Morazán no pudo ser iniciado formalmente dentro de una logia amazónica en Centroamérica. Ya que para la fecha en que iniciaron en dicha región, él ya tenía 23 años de haber muerto, haber sido fusilado en Costa Rica. En ninguno de los numerosos documentos manuscritos que se encontró en diversos archivos sobre la vida de él, la obra que hizo José Francisco Morazán Quesada, expresidente de la República Federal de Centroamérica y ex jefe de estado en Honduras, El Salvador y Costa Rica. ¿Se halló alguna expresión de parte de él o de sus ministros y secretarios acerca de que éste fuera o haya sido mazón? Por aquí había otra placa, ¿verdad? Y aquí hay una y aquí hay otra. 11 de noviembre de 1967. Porque la ley fue ministra de Educación Pública, 11 de noviembre de 1827. Y ahí fue cuando empezó el golpe de estado. La batalla de la Trinidad fue una de las más importantes lideradas por Morazán. En su intento de derrocar a Manuel Arce en Guatemala y liderar a Dionisio Herrera, quien se encontraba recluido en prisión. Como les decía, Francisco Morazán era un líder y caudillo liberal que resultó beneficiado al terminar la Guerra Civil en 1829. Pues fue nombrado presidente de la Federación. La gente se preguntará también qué hizo Francisco Morazán por Centroamérica. Morazán inició entonces su carrera política en el estado de Honduras bajo la protección del presidente Dionisio Herrera a raíz de la rebelión de Justo Mía, el cual de hoy fue... Morazán se convirtió en presidente en 1827, que ahí les explicaba cuando fue el golpe de estado, cuando hubieron invasiones entre El Salvador y también de Guatemala. y se dirigió del líder de los liberales centroamericanos. Muchos se preguntarán qué sale en el billete de 5. Aquí tengo uno. Exactamente la batalla de la Trinidad. Y ahí dice, Noviembre de 1827. ¿Qué representa el billete de 5 lempiras? Pues el billete de 5 lempiras encontramos al hombre que luchó por ver a Costa Rica, Nicaragua, nuestro país Honduras, El Salvador y Guatemala unidos como un solo país. Y hablamos, pues, de Francisco Morazán Quezada. Bien, en conclusión, ni Morazán, ni escritores contemporáneos de él, incluso sus enemigos, ni tampoco sus primeros biógrafos, algunos de ellos mazones, dijeron que Morazán perteneció a alguna mazonería. El desenlace fue triste y fatal. El general Francisco Morazán fue fusilado el 15 de septiembre de 1842 a la hora del sepulcro en Plaza de San José de Costa Rica. Bien, si vas a Ojojona, es impredecible pasar por un lugar histórico de este municipio. Nos referimos a Villa Trinidad, casa en donde Francisco Morazán fue arrestado en 1827, a sus 35 años. Actualmente, la casa funciona como un bonito restaurante, al cual se llama Luna Lenca.